Nuestro canal está conformado por personas increíbles, por eso somos muy afortunados. Como sabemos mañana, viernes 25, celebramos 218 años de la Revolución de Mayo, que también tuvo su final un viernes 25 de mayo de 1810. Ahora veamos la verdadera historia de la Revolución de Mayo. En el virreinato del Río de la Plata, el comercio exterior era un monopolio de España y legalmente no se permitía el comercio con otras potencias. Esta situación era altamente desventajosa para Buenos Aires, ya que la corona española minimizaba el envío de barcos rumbo a dicha ciudad. Dado que los productos que llegaban de la metrópoli eran escasos, caros e insuficientes para mantener a la población, tuvo lugar un gran desarrollo del contrabando, que era tolerado por la mayoría de los gobernantes locales. El comercio ilícito alcanzaba montos similares al del comercio autorizado por España. En este contexto se formaban dos grupos de poder diferenciados. El primero reclamaba el comercio libre para imponer directamente con cualquier país. Dentro de este grupo, del comercio libre, pueden distinguirse a su vez a un grupo de poderosos contrabandistas criollos o españoles asociados a los mercaderes ingleses, que fomentaban la nula protección de la manufactura local. Estaban liderados por Cornelio Saavedra. Y por el otro lado, a un grupo que si bien quería romper con el monopolio español, no deseaba una desprotección de la manufactura y producción local. Estaba liderado por Mariano Moreno. Los comerciantes monopolistas, autorizados por la corona española, serían el segundo grupo, quienes rechazaban el libre comercio y propugnaban por la comunidad del monopolio liderado por Miguel de Ascuénaga. Noticias traídas por buques ingleses. El lunes 14 de mayo llega al puerto de Buenos Aires la goleta de guerra británica HMS Vistelote. Con periódicos del mes de enero que anunciaban la disolución de la Junta Suprema Central al ser tomada la ciudad de Sevilla por los franceses, el reino de España había caído ante el imperio de Napoleón, que ya había alejado con anterioridad al rey Fernando VII. El miércoles 17 llegaron de Montevideo noticias de la fragata británica HMS John Parrish, al que agrega que los diputados de la Junta habían sido rechazados, estableciéndose un consejo de regencia de España e Indias. Cisneros, el virrey Cisneros, intentó ocultar las noticias, estableciendo una rigurosa vigilancia en torno a las naves de guerra británicas, e incautando todos los periódicos que desembarcaban esos barcos. Pero llegaron a manos de Manuel Lleano y de Juan José Castelli, y ellos se encargaron de difundirlo. También se enteró de las noticias Cornelio Saavedera, jefe del regimiento de Patricios, que en ocasiones anteriores había desaconsejado tomar medidas contra el virrey. Lo cierto es que ponía en entredicho la legitimidad del virrey, nombrado por la Junta Caída. Cisneros realizó una proclama en donde reafirmaba gobernar en nombre del rey Fernando VII para intentar calmar los ánimos. Pero el grupo revolucionario principal, formado por Juan José Cateri, Manuel Llegrano, Juan José Paso, Antonio Luis Beruti, Eustaquio Díaz Vélez, Feliciano Chiclana, José de Ragueira, Martín Thompson, Rodríguez Peña y Polito Gates, Viamonte, Fray Ignacio Griera y Domingo French, ya estaban al tanto de las noticias. Y su deseo en común era liberarse de España sin tener en claro el objetivo final.